Bueno, hemos empezado el programa hablando del Día Mundial contra el Acoso Escolar y de violencia en el deporte. Vamos a hablar ahora porque también es muy importante precisamente evitar eso. Y el Ayuntamiento de Yaiza es pionero en ese protocolo para proteger a la infancia precisamente de la violencia en el deporte. Tenemos al concejal de deporte, Ángel Lago. Bienvenido. Muy buenos días. Estamos en una sociedad que hay que empezar a regular porque antes veíamos normal que en un partido de fútbol nos pegáramos una piña, que en el colegio, en el patio del recreo nos peleáramos, era algo como que la violencia estaba ahí. Pero está claro que no es normal. No es normal, no es normal y bueno, queremos actuar sobre ello porque estamos viendo que esto hay que regular y hay que proteger a todos esos niños y adolescentes y bueno, pues ahora vamos a tener una serie de herramientas con las que podemos actuar y poder dotar a esas entidades de todos estos protocolos y poder protegerlos. Porque ustedes ya se han reunido, ¿no? O se están reuniendo con los clubes del municipio, ¿no? Así es. Hemos contratado a través de la Fundación Edex, pues hemos contratado unas charlas, un seminario donde hemos invitado a los clubes del municipio, a todas las entidades, ¿no? Para que conozcan la nueva ley y para que se pongan al día y que en un futuro todos los clubes tengan su protocolo de actuación y sepan cómo identificar cualquier tipo de violencia que se dé en nuestras instalaciones municipales, pero también en sus actividades que desarrollen cada club. Veo que tienes ahí una especie de guía, ¿no? Es una guía de buenas prácticas. Así es. Es una guía de buenas prácticas que hemos diseñado en el área de deportes pues para pasárselas a todos esos clubes, ¿no? Entre sus entrenadores y demás y para que tengan pues una pequeña guía para cómo actuar lo que está bien, lo que no está bien y bueno, y también tendremos otra que donde se establecen todos los protocolos a seguir cuando identificamos cualquier tipo de violencia y demás para proteger a esos niños, ¿no? Muchas veces pues no sabemos tanto entrenadores como directivos, pero también es importante entre menores también hay mucha violencia, pero una cosa que vemos creo que todos los fines de semana cuando vamos a ver partidos de base, partidos, bueno, partidos o campeonatos de base que también nosotros como padres nos estamos actuando muchas veces de la mejor manera y tenemos que también vamos a plantear en un futuro próximo pues también charlas con diferentes padres que acuden a los estadios y a ver a esas competiciones de niños y estamos fallando mucho en eso y queremos empezar a dotarles de herramientas para que se corrijan muchas actuaciones. Es que al final muchas de las peleas esas que vemos empiezan precisamente en la grada, ¿no? Así es. Hay muchos tipos de violencia. A veces se puede entender que entre dos le pegas una patada, que haya un pequeño conflicto, ¿no? En el campo, ¿no? Pero claro, de ahí que después los padres sean los que todavía la pelea la hagan todavía mucho peor de lo que al final se podía haber quedado en un roce. Así mismo, incluso con sus mismos hijos, ¿no? Pues hay otro tipo de violencia que puede ser espabilate, muévete, despiértate. Eso es violencia también, desde otro punto de vista, pero es también violencia. Eso tenemos que evitarlo, ¿no? Esos niños tienen que crecer dentro de un ámbito seguro en el deporte y tenemos que protegerlos. Esos niños están desarrollándose como personas y queremos que estén seguros, que se sientan felices dentro del deporte, que es el ámbito en el que estamos trabajando. Claro, porque además empezamos desde que empiezan a hacer deporte con tres, cuatro años, ¿no? Así es. Pues todos esos clubes, ¿no? Tienen sus entrenadores y sus monitores y demás, pues tienen entre manos a niños, niños que todavía están verdes. O sea, ellos, lo que un entrenador, un monitor le dice, va a misa, igual que si fueran sus padres, ¿no? Entonces tenemos que ser muy delicados a la hora de tratarlos, a la hora de identificar. A lo mejor ese niño tiene un problema en casa, un problema con otro compañero que no hemos identificado. Entonces nosotros vamos a poner al día un poco a todos los formadores esos de cada club y lo haremos, lo traspasaremos a sus padres para tener un protocolo firme y, bueno, nosotros ya hemos designado en el ayuntamiento a un responsable del protocolo, que es el técnico, en este caso el técnico de deporte, Sergio Cedrés, y cada club pues tendrá que designar a un responsable también de protocolo para cualquier actuación que veamos en cualquier ámbito, pues nos lo trasladen y poder llegar al fondo del asunto y tener a esos niños protegidos. Bueno, ahora lo ideal sería que el resto de los ayuntamientos también empezaran por ahí, ¿no? Ya te oye, Ángel, pásame ese... ¿Qué es lo que están? Porque al final un equipo de tía va a jugar a Yaisa, ¿no? Es decir, que al final es fundamental también que todo eso se vaya extendiendo, ¿no? Así es, nosotros ya hemos trabajado con esta fundación, pues digamos desde el año pasado trabajando de qué manera hacerlo, cómo llegar a los padres, porque es súper interesante los que han asistido a las charlas, al seminario, pues han dicho, oye, se me ha hecho corto, esto es muy interesante, o sea, estamos cometiendo todos los que estamos aquí muchos fallos con lo que estamos viendo. Es lo que te iba a comentar. A veces hacemos cosas que nosotros con nuestra buena intención pensamos que está bien y no está bien. Así es, incluso como padres en casa, pues a lo mejor esa presión que le damos a esos niños, pues esos niños no están siendo felices haciendo deporte y no están aprendiendo lo que necesitan, pero nosotros como padres lo estamos presionando de una manera y eso también es violencia. Yo creo que todos en algún ámbito, pues los que son deportistas, pues quieren que sus niños sean los mejores, pero estamos fallando en muchas cosas. Así es verdad que somos pioneros, el municipio de Yaiza es pionero en estos protocolos de actuación y ya nos ha llegado que otros ayuntamientos, incluso hasta el Cabildo, quieren trabajar en esa línea y de cara a las próximas temporadas tener todo el Lanzarote de sus protocolos de actuación y proteger al menor, que es lo más imprescindible que tenemos ahora mismo viendo las actuaciones que hay en cada... Sí, porque al final lo vemos ya no solo en un campo pequeño, sino en los grandes campos de fútbol, el tema de los insultos, racismo que hay, todo ese tipo de cosas, que eso también es violencia, claro. Así es, yo tengo que decir que yo me he desplazado a campo, sean mayores o menores, y la verdad que es increíble lo que está pasando, lo hemos visto incluso en Fuerteventura, una actuación en la lucha canaria, que es un deporte muy noble, pero bueno, desde el público provocar al luchador, el luchador también pues con los nervios ha saltado al público y ahí no hay un protocolo y en un futuro pues si no tienes un protocolo en tu equipo y no sabes actuar sobre ello, puede creerte la ley. Y sobre todo el fútbol, ¿no? El fútbol sobre todo es un deporte. Yo conozco padres que han dicho yo no apunto a mi hijo en el fútbol porque yo no quiero ir a un partido y ver lo que veo. Que al final lo que estás haciendo es que le quites de hacer deporte precisamente por lo que se ve en la grada. Así es, en el fútbol tengo que decir que en especial el fútbol, porque hay deportes de contacto que son más respetuosos y hay menos violencia, pero en el fútbol es increíble. Yo fin de semana sí, fin de semana no, voy a ver partidos de la base y hay veces que es un descontrol, es un descontrol porque somos peores los que estamos en la grada, como los padres y aficionados, que realmente los niños, que ellos van a disfrutar, intentan ganar. ¿Y en ese protocolo hay alguna opción de decirle a todos esos padres fuera del campo? Exactamente. Si no cumplen, pues el club y el ayuntamiento, si es el responsable de la instalación y es municipal, tiene la potestad de anular a esas personas que no estén cumpliendo y estén violentando en una instalación deportiva y frente a niños, niños o no tan niños, adolescentes o incluso mayores. Yo creo que eso deberíamos de irle de la mano. Todos los ayuntamientos de la isla empezar a tomar medidas sobre ello en conjunto porque creo que hay momentos que se ha ido de las manos y no podemos permitir eso. Incluso en partidos, ya no te digo partidos o competiciones de cualquier tipo, a nivel regional, ya no solo en adolescentes y niños, porque hay niños en esos partidos. Yo llevo a mi hijo a ver el Yaisa, que va a subir ahora de categoría seguramente, y lo llevo y escucho en el campo barbaridades. Yo fui hace poco a ver un partido de la Unión Deportiva Las Palmas y había un abuelo con su nieta y yo decía, es que esto no puede ser, tú no puedes ver al abuelo diciendo todo tipo de barbaridades porque ¿qué es lo que está aprendiendo la nieta? Exactamente. Es que al final lo normal es que esa niña, cuando sea adulta, vaya a ver un partido de fútbol, repita lo mismo que está haciendo el abuelo. Así es, nosotros a los niños, a los adolescentes, tenemos que protegerlos ante todo ese tipo de violencia y tenemos que formarlos de manera que crezcan felices, haciendo deporte y unas instalaciones seguras, sobre todo. Entonces, eso es nuestro objetivo y haremos más charlas y dotaremos todavía de más formación a todos esos clubes, a todas esas entidades de nuestro municipio. Y bueno, ya nos lo están solicitando que cuando volvemos a actuar sobre ello. Y como te dije antes, que vamos a intentar también, de alguna manera, a todos esos padres que son aficionados a la vez, vamos a intentar hacer algo específico también para ellos a principios de la próxima temporada, para que ellos conozcan también, porque muchos desconocen lo que es la violencia, se creen solo que es agredir, pero agredir solamente no es violencia, hay muchos tipos de violencia, violencia incluso verbal y lo que usamos día a día que nos creemos que es correcto y no lo es. Que es una tarea de todo. Hablar de, ustedes tienen, la verdad que la labor que están haciendo de deporte es increíble en el municipio, pero claro, tienen la gran obra, el pabellón ese en Playa Blanca, que todos los que lo hemos visto por dentro, tal, dirán, es el mejor pabellón que va a haber en Lanzarote, pero no arranca. Bueno, ahí estamos, ¿no? Hace unas semanas, pues los técnicos, los técnicos municipales se han desplazado al pabellón y han hecho un informe de todo detalle, de los detalles que faltan o que están por rematar. El pabellón internamente está terminado, pero bueno, tenemos, te digo, detalles y bueno, han hecho un gran informe, un gran trabajo durante… Que eso es fundamental, porque después pasan lo que pasa, así que hay que mirar, si un azulejo está mal, pues se pone. Entonces, la empresa responsable ha querido entregar el pabellón de esas maneras y nosotros tenemos una responsabilidad atrás y nosotros vamos a recibir esa obra cuando esté al 100%. Nosotros en ningún momento vamos a recibir una obra que esté al 90, 95%, como está ahora, casi finalizada, y después tener que meterle mano o que no funcione, que los niños van a nadar y haya pérdidas de agua, que los motores no funcionen. Entonces, sí es verdad que tenemos ya fechas de reuniones para contrastar el informe municipal con el informe de la empresa y ponernos manos a la obra y bueno, y terminar, queda nada. Que no porque ustedes no quieran. No, claro, exactamente, no es, o sea, yo soy el máximo interesado, porque soy concejal de obras públicas y también de deporte y he sido deportista y lo soy, tengo mis hijos haciendo deporte. Entonces, la gente cuando te pregunta, pues, dice, pues tienes toda la razón, o sea, pero más intensidad y más ganas que yo no tiene un vecino de Yaisa. No tiene nadie, eso yo siempre a veces se lo digo también a la gente. Y te digo, va a ser una realidad y lo vamos a tener. Vamos a esperar un poquito más, a ver cómo se encausa y hacer los últimos remates y demás y terminan. Es nada, es, te puedo decir que un 5% de… Y aquí tenemos el ejemplo del de Argana, que se entregó como se entregó y todavía está, 10 años después, todavía estamos arreglándolo. Así es, eso es lo que no queremos en Yaisa, que nos lo entreguen las obras a medias, porque nosotros hemos pagado, todos los vecinos han pagado para una obra finalizada al 100% y poder tener actividad al mes siguiente y no vamos a consentir lo contrario, iremos a donde tengamos que ir. Yo confío que la empresa incluso está poniendo interés para poner plazos y terminar la obra en condiciones y creo que dentro de un par de meses tendremos ya fecha de finalización. Bueno Ángel, gracias por venir y nosotros vamos a seguir en Yaisa porque hace poquito le hicieron un homenaje al juvenil que ha subido de categoría, al juvenil de fútbol del Unión Sur. Así es, el equipo juvenil ha hecho un papel extraordinario y lleva dos temporadas subiendo de categoría. Y ahora está en la máxima división, lo que es Canarias, ¿no? Así es, en la división de honor que le llaman y bueno, es un espectáculo porque Yaisa ahora mismo el fútbol en Yaisa está de moda. Sí, sí, y el Unión Sur también está de los primeros, ¿no? Así es, y el equipo de tercera que va a subir también de categoría tiene este fin de semana partido directo con el Tenerife B, que está en el primer segundo puesto y bueno, vamos a ver si ganamos y tenemos la suerte en el último partido con el Lanzarote de ganar y poder ascender directo y no ir a los play-offs, que es lo que estamos esperando. Bueno, estabas hablando del Lanzarote, ahora vamos a tener aquí al presidente de la Unión Deportiva Lanzarote porque va a ir a una prueba de natación este fin de semana que lo organiza a través del Sand Beach. No creo que va a estar de acuerdo en esto, en el último partido, pero bueno, ya de eso hablaremos, pero bueno, vamos a ver ese homenaje que le hizo el Ayuntamiento a los Juveniles y continuamos. Las bases que se van forjando en esos valores del deporte, en el sacrificio, en la disciplina y sobre todo en llevar el nombre del club, del Unión Sur-Yaisa, a los más altos, en este caso los Juveniles, ya han conseguido esa clasificación a la primera división de honor. Es la primera vez que este club asciende un equipo de esta categoría, este Juvenil, a la máxima división, a la división de honor. Entonces es un orgullo muy grande y un hito dentro de nuestro club y de la isla de Lanzarote. Siempre hemos pensado que es el mejor caladero para luego la adquisición de jugadores para que suban a nuestro primer equipo. Es un orgullo tenerlos representando el nombre de nuestro club del municipio, la Unión Sur-Yaisa, y todas esas categorías bases, más pequeñas, con menos edades, pues es un referente. Ya no solo el equipo de tercera división, que subirá pronto a la segunda categoría, sino también estos Juveniles que siguen siendo niños y es muy referente para esos chavales. Orgulloso y la verdad que fueron dos ascensos en tres años, básicamente. Y veo un buen equipo, la verdad, una base que el equipo siempre, el año pasado, cuando casi descendemos, era un equipo de primer año. Este año ha sido el segundo y lo hemos conseguido y tenemos el bloque casi entero para el próximo año. Es división de honor y que lo disfruten la mayoría. Pues nunca mejor dicho, el grupo, el grupo, porque un grupo de amigos, ya lo estás viendo ahí, que siempre están unidos, llevan muchos años juntos y los que no, se han adaptado muy bien a la filosofía del club, la unión y lo bien que nos llevamos todos, incluidos con el entrenador, que es más difícil siempre llevarse bien. Es un esfuerzo conjunto, desde la propia directiva del club, del equipo técnico que los ha llevado, los propios jugadores, los padres y las madres que desde pequeños lo han estado llevando y haciéndole esfuerzo de que cumplan con entrenamientos, con los partidos. Y por supuesto la administración pública, como el Ayuntamiento de Yaisa, a través de la Consejería de Deportes, pues poner todos los recursos disponibles a su disposición.